A ver, así, así, madre mía, esto hasta que me adapte un poquito a cómo poner la cámara Muy buenas, qué pasa chavalines y chavalitas Y como era normal y de esperar, tengo paquetes pendientes aquí en el almacén Yo os enseñaré el trastero que tengo montado Tengo un montón de paquetes por abrir Y había uno pues que creo que sé que es Pero aunque con tanto ya paquete y tanta mudanza de mierda Pues creo que ya se me ha olvidado Vamos con el unboxing de este paquetito que tengo por casa Que es un teléfono que muchos estabais deseando Ojo, ojo, que por fin tenemos una mesa más o menos en condiciones Venga, vamos a abrir este paquetito que ha llegado desde, supuestamente desde Amazon, sí Pero desde una tienda ahí externa, de estas que vienen desde China Ya que tenemos el paquetito, le vamos a meter por aquí Hay un tajetito, de esos malos, que no sé ni cortar cajas ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Mix, aquí pone mix Mix, ¿qué será esto? Madre mía Mix, 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 mix ¿Qué más hay por aquí? Duji, el Duji Mix Yo he tenido ganas de tener uno de estos por casa Nunca he tenido uno de estos Que es de los últimos nuevos de pantalla completa Madre mía, me lo mandan color azul Ay, qué preciosidad Oye, qué preciosidad el teléfono Madre mía Oye, 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 oye Voy a quitarle los plastiquitos Que es lo que más La delantera va fija Se lo podemos quitar Pero va pegadito Vamos a quitarle este plástico de aquí Ay, qué gozada Y lo dejamos por aquí Y vamos a quitarle de las cámaras Y lo dejamos por aquí Fijaros qué preciosidad el teléfono Qué preciosidad En azul, brillante Como un espejo Por los cantos Es un tono Como si fuera cristal O cerámica En cuestión O sea, como si fuera mate El botón de home Aquí tenemos la camarita Voy a encenderlo Aquí tenemos el logotipo de Duji Android Aquí tenemos el jack de 3.5 El auricular para las llamadas Está aquí Aquí de abajo tenemos el puerto micro USB de carga Pensaba yo que llevaba USB tipo C Las ranuras para los altavoces Y los botones Y aquí pues para poner las tarjetitas Y tal La verdad que se ve muy bien Es un poquito gordito Y un poquito pesado Teniendo en cuenta que es de cristal Pues pesa, ¿eh? Pesa Fijaros la pantalla, ¿eh? Fijaros la pantalla Es una pantalla que no es Full HD Es pantalla HD Pero al tener Creo que era Super AMOLED La pantalla Se ve increíblemente bien Los colores Muy, 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 muy vivos Vamos a ver que Android lleva instalado Se nota que lleva una pequeña capa de personalización Con ciertas aplicaciones Voy a acercaroslo a esto ahí un poquito más Que lo veamos bien Android 7.0 Y Duji OS La versión del modelo Mix Madre mía Esto lo han personalizado Un montón Pero bueno, se ve bonito Parece práctico Vamos a ver la cámara Que lleva doble cámara trasera Esto ya haremos las pruebas En la review Y bueno, vamos a seguir sacando cositas De la caja La presentación es muy bonita Viene muy bien presentado Con un condón Como me gusta Esto cuando lo he visto por ahí En algún vídeo por internet Desde luego es espectacular Duji 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 Y empaqueté de un condón Ahí está Vamos a abrirlo Y este es el protector Para el tema de los selfies Que se pondría detrás del teléfono Aquí pegadito Así Entonces nosotros nos lo ponemos Como si fuera una especie de anillo Y podemos sujetar el teléfono Sin que se nos caiga Para Hacer nuestros selfies Lo que vamos por aquí Tenemos el cargador Europeo Ya que llega desde Amazon España Nos va a venir muy bien Aquí tenemos el cargador Con cable De carga Micro USB Se pueden haber estirado Y aquí tenemos el pinchito Pues para encender Para abrir nuestra tapita Y meter las tarjetitas Y no viene más en la caja Este de luego Es una preciosidad Se van a quedar Las marcas Clavas 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 Pero bueno No llega al 100% Al borde Que es lo que La tecnología mix Empezó pionera Xiaomi Luego muchos dirán No, no, no No fue pionera Xiaomi Si, si, si Si fue Entonces Joder Podrían haber puesto los botones aquí Para aprovechar El marquito De abajo No me gustan en pantalla Para nada Y bueno Que no me voy a estirar más Este es el unboxing Del Duji Mix Un teléfono Que ya ha empezado Con la moda Mix O de pantalla completa Como empezó Xiaomi Muchas más marcas Ya están empezando Y seguramente Creo que está por venir Otro del mismo estilo Por aquí Por el canal Y Y Y Estad muy atentos Porque habrá review En los próximos días De este Duji Mix No olvidéis Dejar vuestros comentarios Los likes aquí en el vídeo Y mira Pum Pum Un par de vídeos más Pues para que se la tarde Alarmosos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!